bueno que tal saludo familia ya estamos siempre trató de entrar con una voz medio pero en el way ya estoy de camino para ir a florida vamos a empezar el blog lo estoy comenzando ahora ya estoy subiendo ya son las 4 y 20 en este momento lo comencé un poquito tarde casi siempre yo empiezo desde el principio todo como voy haciendo, bregando, hoy es un día normal de barbería ha estado lloviendo en estos días, tenemos una tormenta encima o por lo menos ya pasó anoche lo más malo por lo menos en Tampa, en Orlando creo que está un poquito más fuerte hoy anyway esperemos que las personas asistan al evento a pesar de que esté lloviendo y todo ya está más bajito ¿sabes? ahora mismo yo voy por Leyland y el cielo está un poquito oscuro para esa área, para donde voy pero no está mal no está mal hermano, creo que se ve bastante bien el día a pesar de todo se ve bastante bien y ya Néstor creo que es el que se llama si me equivoco de nombre lo voy a poner por aquí y ya eso está pasando por allá por Panamá City y todo eso creo que esa parte está por allá, es por lo menos el centro anoche no cayó exactamente lo más malo cayó en Tampa y ya todo se ha movido hacia arriba así que después de este, de este weather channel nada, vamos a disfrutar hermano, dale en chill, dale en compartir, IW a Florida, primer aniversario vamos ready para allá seguimos he tenido el problema más grande de la, de acá Se me perdió la batería No la encuentro, la batería de la cámara De verdad no sé qué carajo pasó Estoy aquí de camino A ver si puedo resolver en Best Buy Que me queda 8 minutos Y tratar de volver Porque se supone que a las 7 empieza el evento Que suena la campana, son las 6.55 Y yo después de una hora y pico, dos horas He allí parado Cuando me da con setear la cámara Clavado, pero clavado, clavado No tengo ahí, y los otros camarógrafos Tampoco tenían porque ellos tienen otro tipo de cámara Vamos a ver qué pasa La probé también, me compré una batería Un cargador aquí Compré dos baterías, tuve que comprar dos Porque una no va a tener mucha carga Compré dos, compré este cargador Que es el que le voy a poner A la otra por lo menos Pues compré otra que es más chibi Que es de la misma marca del cargador Para ponerla a cargar Para en lo que se me En la otra ya se la puse a la cámara Tiene un poco de batería En lo que antes que se me acabe Voy resolviendo Estoy todavía estrés Estoy estrésico Ya estoy de camino de regreso para allá Disculpen De verdad que estoy Estoy en otro modo Ahora mismo Estoy de mal humor Estoy estrésico Como diablo Voy a empezar a tirar fotos Con una batería Tan pronto yo Para que se me descargue La otra voy a dejarla Ya en una esquina Cargando Hago el cambio Y para poder seguir Y poder cubrir completo El show Que maldita Diablo Que maldita Internacional Brindaron su plano de arena Y hoy Estamos enormemente agradecidos Hoy se escribe un nuevo capítulo De la IWA Florida Con más acción Más emoción Y más lucha libre Y es por eso que les exhoro A que se pongan de pie Y le den una calurosa bienvenida A nuestro primer aniversario De la IWA Florida Presentamos ante ustedes Al presidente De la IWA Señor José Mateo Junto a él La vicepresidenta CEO de Amigo 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 Amigos Amigos Everybody that is here I know that the storm Was a storm But The show needs to start Okay So The POP And it reads Like that It's a lifetime achievement award Awarded to Alex Porto The POP In recognition Of your brilliant career In professional wrestling I am the only way to Get ready to Rumble I am the only way to 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.